El próximo 3 de julio vence el plazo para renovar el registro mercantil ante la Cámara de Comercio del municipio de Arauca. Los comerciantes lo podrán hacer vía virtual o a domicilio. Ya se acerca la fecha final que estipula el Gobierno Nacional para la renovación de la matrícula mercantil. Estamos invitando a todos los empresarios a que se acerquen. Tenemos plazo hasta el 3 de julio para la renovación. Este viernes estamos trabajando en jornada continua para ofrecerles a todos nuestros comerciantes de la comodidad que puedan hacer los trámites de la renovación. De 7 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. Estamos también por nuestra página de internet. También pueden ingresar y hacer la renovación desde la página de internet. Y estamos también prestando el servicio a domicilio. Hemos tenido bastante afluencia de personas que están renovando la Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que todos los beneficios que está sacando el Gobierno Nacional los hace... Uno de los requisitos principales es que tenga su Cámara de Comercio al día y renovada. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Alina Merchan, le hizo un llamado a los comerciantes para que no dejen para última hora por la pandemia del COVID-19. La invitación es a las que puedan hacerlo de forma virtual, que lo realice, que no dejen para última hora. Estamos en toda la disposición de prestar un excelente servicio, pero pues sí sabemos que sobre todo los dos últimos días son de mucha afluencia y pues tratamos de, con el tema de la pandemia, pues de evitar aglomeración de personas. Entonces la invitación es a que aprovechemos la jornada continua, los horarios especiales, la renovación de forma virtual y pues los domicilios para que aseguremos la renovación de nuestras empresas lo más pronto posible y no dejarlo pues para último momento. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca dio a conocer que faltan aproximadamente unos 3.000 comerciantes por renovar su registro mercantil. Estamos, nos faltan por renovar más o menos 3.000 comerciantes, más o menos 3.000 comerciantes, entonces sí esperamos que todos se acerquen y pues lo puedan hacer, pero históricamente los últimos dos días es el pico más alto en que la gente se acerca a realizar sus renovaciones y pues este año esperamos poder pues acceder a todas sus expectativas en el tema de servicios. Los comerciantes que no renueven el registro mercantil, la superintendencia financiera los podría sancionar económicamente. La superintendencia directamente revisa sus listados y se genera una multa al comercio que no renueve, no a todos, pero pues ellos aleatoriamente, independientemente de la superintendencia, allá revisan los comerciantes y puede ser objeto de alguna sanción. Entonces, la invitación, la sanción más o menos es de 15 millones de pesos, entonces la invitación es para que el comerciante pues se acerque y renueve su registro mercantil y que tenga todos los papeles al día para que pueda acceder a todos los beneficios del Gobierno Nacional y a todos los programas que lanzamos desde la Cámara de Comercio. El próximo viernes se vince el plazo para que los empresarios y comerciantes renueven el registro mercantil ante las Cámaras de Comercio.